Vamos a recibir con un aplauso bien cariñoso a un veterano cantante que estuvo muchos años con el Amor Los Ángeles de Roberto Roena y luego entró aquí a trabajar con Salsa Fever, tremendo músico, tremendo cantante, ¡Papo Sánchez! Buenas tardes, de a ti yo, de a ti yo te pongo a gozar por Z93. Muy bien, gracias Papo. Y otro cantante que también luego entró aquí a esta gran orquesta, Salsa Fever. Ya ustedes saben que es un veterano que ha estado con las mejores orquestas. Oye, qué dichoso es ser o haber sido cantante de la Sonora Ponceña, de Bobby Valentín, de Roberto Roena, de Periñón y como solista ha triunfado el señor Hysteria, Luisito Carrío. ¡HISTERIA! ¡Para que te lo metan los sesos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! No vayas a llorar por lo que he de decirte No quiero ya mentirte de su adeternidad Lo que antes fue cariño hoy solo es falsedad Me tratas como a un niño al que todo se da Y aunque hoy solo me quedo sé que no hay de llorar Me siento ya cansado Tengo que terminar No hay vuelta atrás, todo se ha terminado Todo acabado está, hay vuelta atrás No hay vuelta atrás, todo se ha terminado Todo acabado está, hay vuelta atrás No hay vuelta atrás, todo se ha terminado Todo acabado está, hay vuelta atrás No hay vuelta atrás, todo se ha terminado Todo acabado está, hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Todo se ha terminado Todo acabado está, hay vuelta atrás Disfruta del registro de los mejores momentos de nuestra música afro-latino-caribeña en saborentarima.com ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias! 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 Esto es SaborTarima.com Muchas gracias.